¿Qué es la compañía personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón? Quienes se encuentran en la tarea de organizar la celebración de los 50 años de la institución de socorro local. Vamos a conversar con ellos sobre algunas de las actividades que tienen previstas. Y en primer lugar vamos a dar el saludo, la bienvenida a Cristian Reyes, que es el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Cristian, bienvenido. Hace 15 días conversábamos de las celebraciones. Bueno, ya estamos ahorita a las puertas. Coméntenos, refresquenos sobre los 50 años, refresquenos la memoria de los 50 años de Bomberos Girón. Muy buenas noches y buenas noches a través de su prestigio, a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos ven, dentro y fuera del cantón. Y sí, pues efectivamente, hace dos semanas aproximadamente estuvimos acá en su medio para dar a conocer esta planificación que viene ya de algún tiempo atrás para los 50 años de vida institucional, medio siglo de vida del Cuerpo de Bomberos de Girón. Es así, pues, que se han conformado varias comisiones que han trabajado en algunas actividades que se llevarán a cabo el 5, sábado 5 de agosto y el domingo 6 de agosto. Pues, según acuerdo ministerial, nosotros fuimos fundados, o se creó el Cuerpo de Bomberos, el 6 de agosto de 1973. Y, pues, ha transcurrido ya cinco décadas de este acontecimiento importante para Girón. Y vemos, pues, necesario hacer algunas actividades para nosotros poder conmemorar esta fundación, pues, tanto apoyados en el personal de rentados, personal de voluntarios, como digo, se han conformado comisiones, y también, pues, en instituciones tanto públicas y privadas, que nos han dado una mano para poder llegar, llevar a buen término esta programación que tenemos planificada. ¿Cuáles son las actividades que tienen organizadas y que la población va a ir, obviamente, a disfrutar? Bueno, primero, por su medio, pues, nosotros invitar a toda la gente de Girón que vaya a estas actividades. Tenemos, como digo, dos días de actividades que mis compañeros les darán a conocer específicamente. Y, pues, la intención es que se involucren con el Cuerpo de Bomberos. Mucha gente no conoce el Cuerpo de Bomberos o no conoce de cerca o solo nos conoce cuando hay emergencias. Pero sería interesante, pues, esta relación, este contacto entre Ciudadanía y Cuerpo de Bomberos para que también la gente pueda conocer, pues, en qué se invierte su impuesto, qué es lo que tenemos, en qué hemos mejorado en estos años, cómo hemos evolucionado. Porque, al fin y al cabo, el Cuerpo de Bomberos, al igual que en otras ciudades, va creciendo de acuerdo también al crecimiento de la población. A medida que la población crece, hay mayor cantidad de demanda, mayor cantidad de emergencias, pues. Y nosotros, pues, hacemos la inversión de este impuesto que ellos pagan mes a mes en la plana de energía eléctrica, por ejemplo, que es una de las puentes de ingreso, para nosotros poder ir mejorando este servicio a la ciudadanía. Bueno, pero este impuesto es, ya no hay mucho tiempo, ¿serán cuántos? ¿2003, 2004? Bueno, en sí, no es muy reciente. En realidad, este impuesto a la energía eléctrica fue a partir del gobierno de Lucio Gutiérrez, y se dio justamente por un incendio en el Congreso. Exacto. Y justamente, antes no se tenía este tipo de presupuestos que se tiene actualmente, o este rubro en la energía eléctrica, en la plana de energía eléctrica, sino más bien, ahí vieron la necesidad de ir fortaleciendo los cuerpos de bombeos, porque efectivamente en ese incendio no pudieron controlarlo de forma adecuada, de forma pronta. A raíz de eso, entonces, ya se crea este impuesto, y ha mejorado en gran medida el presupuesto nuestro, y esto ha generado que nos podamos ir creciendo y desarrollando para la atención de forma adecuada de emergencias. Pero no es mucho tiempo, en realidad. Antes había estos ingresos de predios, había el ingreso específicamente, me parece, predios y permisos, pero solo por ponerle un ejemplo, el 60% de nuestro presupuesto depende actualmente de lo que se recaude en la planilla de energía eléctrica. Bueno, y tendremos la oportunidad también de conocer, puesto que se editó una revista, allí está toda la historia del Cuerpo de Bomberos. Y también se podrá observar mucho de los adelantos de la estación del Cuerpo de Bomberos de Girón, y es por ello que están también desarrollando, organizando una casa abierta. Para ello, damos la bienvenida a María José Álvarez, ella es paramédico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, quien nos va a dar a conocer algunos detalles de esta casa abierta. María José, bienvenida. Muy buenas noches, estimado Eloy, muy buenas noches a las personas que nos escuchan y nos ven en este prestigioso noticiero. La casa abierta es la primera actividad que el Cuerpo de Bomberos de Girón está presto a recibirlos, de hecho, una de las actividades que tenemos previstas es en la calle Juan Vintimilla. Nuestro personal de bomberos y los cuerpos de primera respuesta, los vehículos de primera respuesta, están prestos a su bienvenida, para que vengan a conocer y vivenciar nuestro trabajo. Estamos organizando ciertas actividades para que ustedes puedan experimentar, puedan preguntar a través de las herramientas, los materiales que nosotros usamos para nuestro trabajo con y para la comunidad. Tenemos vehículos de rescate, también vamos a hacer actividades con las mangueras para sofocar incendios y también en el trabajo de la atención prehospitalaria. Esto es el día sábado, María José. Sí, la casa abierta será el día sábado 5 de agosto, en un horario comprendido de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, para las personas que a lo mejor han tenido inquietud de cómo es el trabajo de los bomberos, pues allí va a haber la oportunidad, ¿verdad? Es una de las actividades que tenemos previstas, sin embargo, también tenemos una degustación gastronómica. Esta se ubicará en la calle Andrés Córdoba y tenemos comida típica de nuestro cantón. Tenemos pollos, cuyes, tenemos secos, tenemos jugos, tenemos algunos yogures, tenemos quesos y son los emprendimientos del cantón de Girón. Entonces, están cordialmente invitados a que este día tal vez nosotros ya no comamos en casita, sino tal vez ayudemos a nuestros emprendimientos para que también nuestro cantón se financie y pueda salir adelante con nuestra comida típica. Muy bien, así es que también va a haber comida para los distintos gustos. Entonces, todo el día para participar allí. Y van a haber otras sorpresas que no les vamos a decir porque ahí somos de malos. Bueno. No, hay otras sorpresas, ¿no? Bueno, principalmente también en la Casa Abierta estamos con el plan de contingencia, pues, y en este horario también es, más bien aprovechando el medio, se va a cerrar la calle, este tramo de la Juan Vintivilla, entre la Córdoba y la García Moreno, durante este lapso de 10 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente, por cuestiones de seguridad. Como lo dijo mi compañera, va a haber varios vehículos, lo que son instituciones de respuesta a emergencias, por ejemplo, va a estar el carro de simulación de sismo de Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, para precautelar, vamos a cerrar ese tramo de la vía. Se ha conversado también con la Cooperativa de Transporte Señor de Girón, para que prevean otra ruta, porque es una ruta de salida y entrada de los buses de transporte. Entonces, esperamos más bien la comprensión de la ciudadanía y que nos colabore. Y no vamos a colocar, tal vez, unos bloqueos grandes, como el tipo de cemento, pero sí conos y vallas. Pero, más que nada, llamamos a la ciudadanía a respetar ese trayecto, en ese horario, para evitar cualquier situación. A ver, mucha gente, asumimos, también del Grupo Hombros de Cuenca, se solicitó el tema del carro comando, se solicitó un polivalente, hay la aceptación previa, pero todo depende de emergencias también. Si es que haya alguna emergencia grande, ya nosotros también tendremos que movernos a otro tipo de situación, igual pasa con el Grupo Hombros de Cuenca. Entonces, para que la gente conozca también. Ya, entonces, la calle Juan Vintimilla, entre García Moreno y General José María Córdoba, va a estar cerrada. Cerrada al tráfico, durante este tiempo. Ya. Ahora, en la noche, tenemos otra actividad, y esta es una de las actividades que gusta mucho a la población jironense, puesto que el Cuerpo de Hombros tiene mucha experiencia en la organización de estos eventos. Le damos la bienvenida a Luis Pasaca, también miembro del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón, quien nos va a explicar algo sobre actividades deportivas. Claro que sí, estima de Luis, buenas noches, buenas noches de la ciudadanía jironense. Sí, en la noche, día sábado, 5 de agosto, a partir de las 7 de la noche, en sí, está organizada una caminata nocturna. Si bien en los años anteriores, recordarán, el pueblo de Girón se organizaba una carrera denominada los 8K, en esta ocasión, por conmemorarse los 50 aniversarios de la institución, se ha organizado esta caminata nocturna, más bien enfatizada o encaminada hacia una caminata amena, no más como una competencia, si viéndolo. Si no es algo para disfrutar entre familia, amigos, para caminar, hacer senderismo, y reconocer estos lugares paisajísticos que tiene Girón, una ruta muy chévere, y con una vista a llegar hacia el mirador de Xataxi, que muchos lo conocerán, en la noche es una vista espectacular. La ruta en sí está planificada salir desde la institución, la concentración a las 6 y media de la noche, y a las 7 arrancamos con la caminata, con toda la población que esté dándose cita esa noche. ¿Recomendaciones para las personas que van a caminar? Recomendaciones principales, obviamente conocemos el ambiente, el clima en sí que está estos días en Girón, esperamos que ese día también se mantenga de la misma manera, sin lluvias ni precipitaciones, por lo que se recomienda ropa adecuada, en la noche puede que nos haga frío, entonces como es únicamente caminata, una chompa, linternas también, sean de mano, sean de cabeza, o las de los celulares, incluso los que no pudieran acceder. También en la ruta se va a estar dando soporte, por parte de los miembros de la institución, guiándoles también en la ruta, y se recomienda también en esta ocasión, para no hacer basura en la ruta, que cada quien se lleve su tomatodo, o una botella de agua que pueda regresar, y llevarla a la mano y regresarla también, más no botarla en la ruta. Bueno, esa es la práctica que siempre han promovido los bomberos. Claro que sí. Y bueno, y ahora también habrán personas que van con sus niños a cuidarlos. Obviamente, como le explicaba, la ruta está diseñada para que se lleve de una manera muy amena, y familiar, sobre todo, para que todos puedan compartir este 50 aniversario de la estación. Al siguiente día, existe más deporte, Luis. En el mismo día, en la misma tarde del sábado, aproximadamente a las 2 de la tarde, está organizado un cuadrangular de indoor fútbol, entre distintas entidades, entre ellas está Bomberos, está el GAT municipal, está Chiras de Corazón, y también está Policía Nacional. Entre estos cuatro equipos se va a dar un cuadrangular, con premios también donados, gentilmente por gente cercana a la estación, y agradecer también de antemano a Liga Cantonal, quienes han facilitado los implementos para llevar a cabo en sí este cuadrangular. Ya, perfecto. Cristian, al día domingo, ¿qué es lo que se tiene preparado? Bueno, antes de pasar al día domingo, más bien quisiera hacer la cuña publicitaria. Los compañeros de la Casa Abierta, que están organizando la Casa Abierta, más bien han generado una idea, un emprendimiento, se podría llamar, de un recuerdo, han mandado a hacer unas gorras, con la intención de que la gente que desea llevarse, pues como mencioné anteriormente, un recuerdo de los 250 años, puedan adquirir estas gorras, a un precio módico, lógicamente, y todo lo que ellos han pedido, pensado, es que con estos ingresos que se generen, dar un soporte, pues para lo que es Acción Social Bomberil, que muy bien sabemos, o también usted conoce, en diciembre especialmente, nosotros hacemos el tema de las fundas para niños, del Cantón, pues fundas navideñas, los agazajos navideñas, los agazajos correctamente, pues nos unimos con otras instituciones, pues, y también tienen esta idea, para generar este fondo, pues, para estos fines de Acción Social Bomberil, más bien, les ponemos a su disposición, ese día también tendrán un stand, con estas gorras, esperamos, pues, que puedan llevarse un recuerdo a sus casas. ¿El precio del gorro? El precio del gorro oscila en 5 dólares, y como bien lo menciona mi teniente, todos los fondos serán recaudados para Acción Social, asimismo, a las instituciones invitadas, vamos a dar un pequeño presente, para que se lleven de recuerdo, al 50º aniversario, existen varias instituciones, que van a formar parte, de este intercambio de conocimientos, tenemos al ejército ecuatoriano, por ejemplo, con el tema de artillería, tenemos a la policía nacional, con el tema de caballería, tenemos también a la gestión de riesgos, como bien lo mencionamos, para el tema de un carro, de simulación de sismos, como bien sabemos, es frecuente estos eventos sísmicos, y tenemos que estar preparados, de la mejor forma, porque al fin y al cabo, a todos nos da miedo, que en cualquier rato, pueda suscitar uno de estos accidentes, y tenemos que estar preparados, también tenemos otras instituciones, que brindan las actividades, para los niños, puesto que hemos pensado, en niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores, para los niños, tenemos un cañón de espuma, y vamos a contar también, con un DJ, para que la actividad, se lleve de carácter lúdico, asimismo tenemos, el tema de caritas pintadas, para que también ellos puedan gozar, de un momento ameno, también tenemos por ejemplo, el tema de bomberos cuenca, como bien lo mencionamos, somos instituciones, que trabajamos de forma conjunta, y podemos vivenciar, nuestro trabajo con su trabajo, y así llegar, a una finalidad de la ciudadanía, con un buen accionar bomberil, también tenemos por ejemplo, la comisión de tránsito, con su tema del UREM, que es la unidad de rescate, y emergencias médicas, ellos nos darán a conocer, la explicación de pacientes, y atención pre hospitalaria, en el mismo, tenemos PROTESEC, tenemos la corporación aeropuertaria, para que la comunidad, sepa que es un bombero aeronáutico, cual es su uniforme, cual es su accionar, son algunas de las instituciones, que nosotros hemos podido invitar, y que ellos están prestos, a traer su stand, en donde puedan dar a conocer, a la ciudadanía, sus herramientas, sus conocimientos, y así poder, tener un intercambio, de los mismos, para llevar a cabo, este espacio, muy bien, gracias María José, Cristian, ahora si, el día mismo, domingo, bueno, el día domingo, también existen pues, comisiones, y nosotros arrancamos, el domingo, a las tres de la tarde exactamente, con la misa de acción de gracias, más bien, ahí estamos nosotros, invitando a la ciudadanía, y especialmente, pues a bomberos, ex bomberos, autoridades, para que sean parte de la misma, y puedan pues, asistir a esta misa, que va a ser en la iglesia, matriz de Girón, tenemos posterior, el desfile motorizado, en las calles céntricas de Cantón, como ya tenemos, una ruta predeterminada, que normalmente, lo hacemos en octubre, pero este año, hemos adelantado, todos los eventos, prácticamente de octubre, a esta fecha, incluso, se condecorará, pues al bombero, de mejor puntuado, de este año, en esta fecha especial, pues, tenemos el desfile motorizado, que, como les mencionaba, es por las calles céntricas de Cantón, luego de esto, tenemos la sesión solemne, como usted bien mencionó, mi estimado Eloy, también se ha preparado, una revista institucional, por los 50 años, que, su equipo, pues, nos ha ayudado, nos ha colaborado, en varios ámbitos, para poder generar, esta revista, que se dará, en esta sesión solemne, y se llevarán a cabo, todos los actos, pues, que como les mencionaba, que normalmente, lo hacemos en el día del bombero, se va a cambiar, a esta fecha, se darán reconocimientos, se piensa también, reconocer a los, a los ex jefes, de los cuerpos de bomberos, y algunas otras situaciones más, en esta situación, y, en la noche, después de la, de la sesión solemne, tenemos la noche de bandas, o, más conocidas como las bandas de pueblo, pues, y, ya sí, podemos ya, pues, decir al público, tenemos prácticamente, confirmadas cuatro bandas, está la banda centenaria, del Cantón Girón, está la banda de la Policía Nacional, la banda de las Fuerzas Armadas, y hoy en la tarde, nos confirmaron prácticamente ya, la banda de la Guardia Ciudadana, de la Ciudad de Cuenca, entonces, tenemos de ocho a diez de la noche, esta presentación de bandas, en el Parque 25 de Junio, en la cancha cubierta, pues, también pensado, para que bomberos y ciudadanía, podamos disfrutar de este evento, y le menciono, son las que ya, nos han confirmado, para esta presentación. Bueno, cabe mencionar, no es un concurso, de bandas, es una exhibición del arte, que ellos hacen, entonces, vamos a ir a disfrutar, de la música tradicional, de la música popular, a través, de estos géneros musicales, como son, las bandas de pueblo. Sí, o sea, bandas institucionales, pero, nosotros las conocemos, toda la vida, las hemos conocido, como bandas de pueblo, pero, al fin y al cabo, podríamos decirle, tanto bandas de pueblo, como bandas institucionales, por el tema, de que, están estas instituciones, pues, públicas, se podría llamar, un inicio, tenemos pensado, una banda, del norte del país, San Miguel de Guaranda, se tenía, todo listo, para esa banda, también, pero, lamentablemente, por un cambio, de jefaturas, a la final, nos, nos, nos dijeron, que no podían participar, pues, y nos quedamos, con esa gana, ojalá, podamos hacer, para otras actividades, ojalá, los próximos bomberos, en los 100 años, puedan hacerlo, sin ningún problema. Muy bien, gracias, a, Cristian Reyes, María José Álvarez, Luis Pasata, ellos son, parte, de, el personal, del cuerpo de bomberos, voluntarios, del Cantón Girón, quienes nos han dado a conocer, detalles, de la celebración, que se viene, este fin de semana, con motivo, de la conmemoración, de los 50 años, del cuerpo de bomberos, del Cantón Girón, todos los invitados, a participar, en las diferentes actividades, actividades, que son para todo público, todo público, está invitado, entonces, allí, estaremos compartiendo, con ustedes, algo más que mencionar, Cristian. Bueno, de mi parte, como mencionaba, agradecer, agradecer a los amigos, del cuerpo de bomberos, de Girón, a las instituciones, públicas y privadas, que han hecho posible, cada una de estas actividades, también se ha generado, un gasto, por parte del presupuesto, del cuerpo de bomberos, también, eso es cierto, hay que decirlo, pero, mucho se ha hecho autogestión, se nos han apoyado, como menciono, en el ámbito de públicos y privados, en el ámbito de la revista, también se generó, un recurso económico, el tema publicidad, y más bien, aprovechar el medio, no quiero nombrar, detalladamente, porque sé que voy a olvidarme de alguien, pero, cada una de las personas, que nos apoyaron en publicidad, nos apoyaron con los DJ, nos apoyaron con las bandas, nos apoyaron, con logística, nos apoyaron con alimentación, por ejemplo, como es el caso del GAT municipal de Girón, pues agradecerles de corazón, esto hace posible, que nosotros podamos hacer estos dos días de actividades, pensados, como digo, en que la ciudadanía pueda tener un contacto con su cuerpo de bomberos, con el cuerpo de bomberos de Girón, y pasen un momento ameno, hay muchos, por ejemplo, no solo niños, se divierten en contacto con nosotros, sino más bien, todo el público que vaya, conozca su cuerpo de bomberos, disfrute, y realmente, como menciono, tenga ese sentido de propiedad, de esta institución, que nació para el servicio de Girón, seguirá desarrollándose y creciéndose con esa finalidad, y como usted dice, de aquí a los 100 años, tal vez muchos de nosotros ya no estemos en esos 100 años, pero, que ese sentimiento de propiedad, pues, se siga manteniendo, y siga creciendo, y esa relación entre cuerpo de bomberos y ciudadanía, siga creciendo, porque es muy bueno actualmente. Bueno, gracias por la invitación, y esperamos que todos asistan, y recordemos una cosa, que estas programaciones, a más del hecho de cumplir los 50 años, esto genera turismo, al generar turismo, generamos que vengan personas, cuando vengan muchas personas, se genera también un movimiento económico para todo el cantón, entonces, vamos viéndolo desde distintos ángulos, este tipo de programaciones, y esperar todos, como somos buenos gironeses, un buen comportamiento en todas las programaciones. Ya volvemos luego de una pausa publicitaria. Adiós. 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 Adiós.